La intervención del Banco Central nos parece oportuna. No sabemos, obviamente, a qué precio va a llegar el dólar, pero hay dos cosas que sí sabemos. Primero, va a ayudar a poner fin a ciertas deficiencias que se estaban dando en el mercado cambiario y también va a permitir poner fin a una excesiva especulación. Y segundo, cuando el Banco Central hace intervenciones agresivas como esta, ayuda a calmar a los mercados. Por eso nosotros creemos que esta intervención es una buena noticia para el país.